Nosotros queremos dar inicio a lo que va a ser el programa bicentenario del Congreso Nacional. Nuestro Congreso Nacional es de los congresos más antiguos del planeta y cumple 200 años el 4 de julio. Y nosotros queremos celebrar a nombre de todos los chilenos, a nombre de esta historia republicana maravillosa que ha tenido Chile, de hombres y mujeres, parlamentarios y parlamentarias, donde han habido poetas, donde han habido luchadores sociales, donde han habido intelectuales, trabajadores, que en distintos momentos de la historia de Chile, a través de nuestro Congreso Nacional, permitieron construir la patria que tenemos hoy día. Nosotros queremos recuperar a O'Higgins y a Bello. En la perspectiva de no solamente mirar para atrás, sino de emular, de ser la continuidad histórica de estos personajes maravillosos que fueron artífices de la construcción de la patria, fundadores de universidades y en el caso de ellos, con una capacidad anticipatoria maravillosa, todavía nos rige el Código Civil donde él fue uno de sus protagonistas. Nosotros queríamos hacer lo mismo que hicieron los bellos, pero para el siglo XXI. Queremos que este Congreso reflexione respecto al mundo que viene, que este Congreso reflexione respecto a los desafíos de la sociedad del siglo XXI. Emerge una nueva ciudadanía, y está claro, y que nuestras instituciones, y que nuestra política, y que nuestros parlamentos, y que nuestras organizaciones sociales, tienen que volver a adaptarse a esta nueva sociedad. Tenemos que volver a hacer lo que hicieron los fundadores, de trabajar juntos con la universidad, con la ciencia, con los ciudadanos para construir este proyecto de país. Y eso es lo que queremos simbolizar hoy día. En un rato más le vamos a entregar formalmente el programa de nuestro Bicentenario, pero queremos invitarlo a todos, y en el nombre de todos ustedes, invitar a todos los chilenos, chilenas, jóvenes, niños, a ser parte de este proceso, a recuperar este Congreso para Chile, a acercar este Congreso Nacional a la ciudadanía, y hacernos cargo de los desafíos que nos plantea esta sociedad compleja, este mundo que viene, este siglo XXI, que va a ser tal vez el momento, los más grandes cambios que haya vivido la humanidad. Y tenemos que preparar a Chile para esos cambios. Patricio. Vamos a empezar recuperando nuestro Congreso para la ciudadanía. Este jardín maravilloso que ustedes están hoy día, en algunas semanas más se va a abrir nuevamente al público, y los que quieran venir acá, a pasear, a porolear, a leer, van a poder tener acceso a Wi-Fi. Lo vamos a empezar abriendo todos los sábados, y luego esperamos que, como en los tiempos de la República, este espacio de área verde, que de los pocos que tiene el Centro Santiago, junto con el Parque Forestal, este es más pequeño, pero simbólico, se vuelva a abrir a la ciudadanía. En el edificio al frente, que es un edificio de una belleza arquitectónica inconmensurable, vamos a poner la primera piedra para hacer una nueva biblioteca abierta a la ciudadanía, para que los jóvenes, para que las personas, los adultos mayores, tengan acceso a la Biblioteca del Congreso Nacional, que es una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica, porque creemos que el gran desafío que tiene este Parlamento, este Congreso, es volver a acercar el conocimiento a la ciudadanía, volver a permitir el acceso de la ciudadanía a los debates, a incidir, a participar. Por eso, que además, no solamente simbólicamente, hemos planteado un conjunto de encuentros donde queremos volver a recuperar algo que se perdió en Chile, que es el trabajo conjunto entre un Congreso, el mundo universitario, el mundo científico, la sociedad civil. No queremos más que las leyes se discutan entre cuatro paredes, por lo mismo de siempre. Queremos que la ciudadanía participe, que opine, que las organizaciones sociales sean escuchadas, que seamos socios de la construcción de este proyecto país. Finalmente, a través del Congreso Nacional, se expresa la diferencia de Chile. Un gobierno es de un mismo, hay una misma visión en el Congreso, están expresadas, no todas, porque todavía tenemos una deuda, pero parte importante de las visiones diversas que hay en Chile que enriquecen a este país. Entonces, este Congreso tiene el desafío no solamente de legislar, sino de permitir que la ciudadanía también pueda participar, de abrir las puertas y de conectar a la ciudadanía con los debates que vienen, para que pueda justamente incidir y decidir. Y en ese sentido, junto con la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Santiago y otras universidades, vamos a realizar, por ejemplo, en julio, un encuentro para trabajar sobre una política nacional energética. Van a venir los expertos más importantes en el mundo que están trabajando en temas de punta como energía termosolar, geotérmica, energía de hidrógeno. Vamos a hacer esto en Santiago, vamos a hacer esto en Valdivia, vamos a hacer esto en el desierto de Atacama, en Antofagasta, porque allá están las grandes mineras que consumen energía y queremos que en cada lugar participen la sociedad civil expresada en sus diversas organizaciones, universidades, científicos y parlamentarios. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la manera de ir construyendo un país más armónico. En octubre, como Chile tiene los problemas más severos del mundo de obesidad, producto de la comida chatarra, y tenemos ahí un tema pendiente, maravilloso, de volver, a devolverle derecho a la gente que no seamos arrollados por la publicidad y los intereses económicos. Además de esta ley que hemos aprobado contra la comida chatarra, contra la publicidad de la comida chatarra, vamos a hacer un encuentro. Tal vez de los más importantes del mundo ya está confirmado Pekapushka, que es el líder de esto a nivel mundial, fue ministro de Finlandia, el país que más ha avanzado en esto, es presidente de la Sociedad Mundial de Cardiología, viene el presidente de la Sociedad Mundial de Obesidad, vienen los representantes más importantes de la Organización Mundial de la Salud, estamos invitando a la Presidenta, a la Primera Dama, Michelle Obama, esperamos que pueda venir, hay temas de seguridad que dificultan eso, pero tenemos esperanza que ella que lidera esto en Estados Unidos lo pueda hacer. Hemos invitado a la Primera Dama, chilena, que está liderando, elige vivir sano, creemos que este es un desafío compartido, vamos a invitar a ministros de toda Latinoamérica, a parlamentarios de toda Latinoamérica, a unirnos todos contra estas transnacionales que quieren intoxicar a nuestros niños y que quieren hacer prevalecer la codicia por sobre el bien común. Vamos a realizar también un encuentro que yo considero maravilloso sobre el calentamiento global. La Antártida, Antártica, chilena, va a ser el primer lugar afectado por el calentamiento global. El calentamiento global significa un aumento de temperatura producto de la acción cada vez tal vez un tanto enajenada de nuestra especie humana que está destruyendo el planeta. El CO2 sigue aumentando y la temperatura también. Lo que tenemos que ver es cómo está afectando esto en los primeros lugares de impacto que van a ser los hielos. Nosotros no vamos a alcanzar a ver el aumento de temperatura en el medio ambiente cuando eso ocurra. Va a ser sin retorno y demasiado tarde. Lo primero que vamos a ver es el derretimiento de los casquetes polares, es el aumento del nivel del mar, es la pérdida de microalgas, el aumento de la temperatura del mar. Y Chile tiene mejor que ningún país en el mundo la posibilidad junto con los científicos de Valdivia, junto con la Armada, junto con científicos del INACH, del Instituto Antártico, de ofrecerle al mundo un seminario que yo creo que no solamente va a servir para nosotros sino para poner en acción, para poner una realidad respecto a qué es lo que está pasando y una realidad que muchos no quieren ver, una realidad silenciosa que nos amenaza y que hace que el ser humano y que los jóvenes sobre todo tengan que tomar una nueva conciencia, tengan que asumir una nueva responsabilidad, una responsabilidad ética respecto al rol de nuestra especie en este planeta. Y por último, algo que nos parece muy importante. Tenemos la convicción de que el mundo está cambiando. El ser humano, esta especie maravillosa, que es la más inteligente de todas, se dice, que es la más amorosa de todas, se dice, es la única que tiene lenguaje, es la única que tiene capacidad de trascendencia, de escritura. Bueno, estamos generando también cambios que son muy profundos a escala planetaria. Ya hay científicos que inventaron la vida artificial, que tienen la posibilidad de hacer un nuevo génesis de laboratorio. el ser humano está a punto de controlar la inmortalidad, el envejecimiento celular. Ya los cambios son de una profundidad que generan un abismo entre la sociedad, entre ustedes, nosotros, la política, y esos cambios que se están transformando y gobernables porque están fuera de la política. Craig Venter, este científico de Genomics, a nadie le preguntó si era bueno o no para la humanidad fabricar la vida artificial. a nadie se le está preguntando respecto a los cambios que se están tomando en materia de clonación, de células madres, y no quiere decir que estemos contra, pero tenemos que tener la posibilidad que sea la sociedad la que decida. No puede ser la tecnología y el mercado y la ciencia que decían por la gente, pero es muy difícil esto porque son temas muy complejos. Además, los cambios son de manera de una velocidad que nos aleja de la posibilidad de involucarnos. Hace 20 años atrás, la memoria de un chip que hoy día se puede poner en la punta de un alfiler ocupaba dos, tres piezas de espacio. Ese mundo que viene viene con una celeridad inmensa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Queremos invitar a premios Nobel, ya hay dos confirmados, uno de química chino, queremos invitar a grandes filósofos de este siglo, como es de Asmohan, que ya está confirmado que uno de los filósofos de la ética y la tecnociencia más importante de Europa, hemos invitado a una quincena de grandes científicos y cientistas sociales de nanotecnología, de astrofísica, de células madres, de medicina, de biotecnología, invitamos incluso a Craig Venter, este personaje paradojal que lleva a la delantera desde el mundo privado en estos avances científicos, para pensar este mundo que viene y ver cómo nos va a afectar. Todos estos movimientos sociales que estamos viendo que emergen tienen que ver con tecnologías que están cambiando la cultura y que están cambiando el rol de la democracia, el peso de la ciudadanía, pero no pueden hacerse al margen de una reflexión. Y Chile, como país, y por eso que va a ser la primera vez que en el mundo, eso se ha hecho en universidades, se ha hecho en grupos científicos, pero va a ser la primera vez que un país, porque hemos invitado al Presidente de la República, vamos a traer unos 20 jóvenes que se estén doctorando y postdoctorando chilenos, fuera de Chile también, con todos los grupos científicos, la Academia de Ciencias que dirige Juan Asenjo, Premio Nacional de Ciencias, con Cervet Martínez, Premio Nacional de Ciencias, con la Academia de Ingeniería, con la Academia de Medicina, con el Instituto Chile que dirige José Luis Sea, queremos parar, detener Chile por 48 horas y mirar este mundo que viene. Y eso lo vamos a hacer el primero de diciembre y va a ser la culminación de esta celebración del Bicentenario de un país que quiere asumir también, no solamente hacerse cargo de su historia, no solamente avanzar en más igualdad, en luchar contra la discriminación, contra la exclusión, no solamente generar un proyecto de desarrollo integral, sino también asumir los desafíos de este mundo que viene. Gracias. Muy bien.